Hola que tal gente, bienvenidos a este su canal, TajoCellFull En esta ocasión me han traído un Huawei P40 Lite el cual se encuentra con un pin de bloqueo el cliente al cual lo trajo se le olvidó accidentalmente y es necesario volver a acceder a este dispositivo si o si por ello vamos a hacerle un IRC o restablecimiento a datos de fábrica para así poder volver a acceder a este dispositivo nuevamente entonces aquí como tal pues lo necesitamos totalmente apagado entonces vamos a presionar nuestro botón power vamos a presionar nuestro botón power vamos a apagarlo totalmente entonces ahora vamos a darle en apagar ahora otra vez apagar una vez que está totalmente apagado nuestro Huawei P40 Lite entonces lo que vamos a hacer es una combinación de teclas botón power más botón volumen más el cual es arriba estas dos teclas vamos a presionarlas al mismo tiempo vamos a mantenerlas sostenidas ahí nos vibró ahí seguimos esperando ahí dejaremos presionado aquí soltamos aquí nos ha mandado al al tablero EMUI entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a darle en la segunda opción donde dice borrar datos vamos a tocar aquí borrar datos ahora vamos a darle en la primera opción donde dice restablecer valores de fábrica la primera opción ahora vamos a escribir aquí la palabra YES para poderlo restablecer aquí nos pide que escribamos la palabra YES tal como está ahí YES entonces ahora vamos a darle en la segunda opción donde dice restablecer valores de fábrica la primera opción una vez que ya escribimos la palabra YES aquí puedes ver que ya está restableciendo a datos de fábrica ahí no manipulamos ninguno de los botones aquí dejamos nuestro teléfono tal como está aquí se recomienda que nuestro teléfono tenga aproximadamente 30% de batería 30% o 15% bueno aquí vamos a dar donde dice limpiar partición de caché en la segunda opción es una limpieza de todos los archivos basura ahora vamos a darle acá donde dice volver la tercera opción volver ahora vamos a darle acá en la primera opción donde dice reiniciar al nosotros darle reiniciar pues pues se completará el proceso de inicio y tenemos que demorar esperar unos 4 a 5 minutos damos donde dice reiniciar y aquí nuestro dispositivo se reiniciará ya completará este proceso aquí lo dejaremos tal como está en reposo momento así que si no te has suscrito a este canal que esperas suscríbete y activa la campana para que youtube te notifique sobre todos los vídeos los cuales estaré subiendo a este canal además regálame un like deja un comentario positivo y así deseas invitarme a un café o un helado en la descripción de este vídeo te dejaré mi cuenta paypal para que me hagas una donación si así lo deseas bueno ya si quieres adelantar este vídeo puedes hacerlo en este caso no me gusta hacer cortes ya que ya para que puedas ver qué tiempo se lleva este proceso cuántos minutos aproximadamente se lleva este proceso para que no te asustes si quizás demora un poco más si ahí lo dejamos totalmente en reposo el dispositivo blu el dispositivo blu es realmente ¡Gracias! 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 Entonces aquí como tal amigos, aquí ya ha terminado nuestro proceso, entonces aquí lo que vamos a escoger nuestro idioma, en este caso español latinoamérica, damos aquí donde dice comenzar en la barrita azul, damos en comenzar, ahora vamos a escoger nuestro país, en este caso me encuentro en Ecuador, selecciona tu país, ahora damos en siguiente, ahora aquí vamos a habilitar todos los términos y damos en siguiente, ahora vamos a dar aquí en omitir, aquí nos pedirá que nos conectemos a una red wifi, la cual cuente con acceso a internet, ya si tienes un chico en saldo, es válido, lo único que requerimos es acceso a internet, así que en este caso pondré mi contraseña de mi wifi, para así poder continuar con este proceso de inicio a este dispositivo Huawei P40 Lite, entonces una vez que puse la contraseña voy a dar en conectar, una vez que ya conectó, puedes ver aquí ya conecté, ahora vamos a dar a siguiente, aquí vamos a dar otra vez en siguiente, aquí vamos a dar en siguiente, aquí vamos a dar donde dice, en esta opción acá abajo vamos a darle donde dice, no, no tiene un i de Huawei, olvidó la contraseña, vamos a dar aquí, y entonces vamos a bajar y vamos a darle aquí donde dice probar más tarde, probar más tarde, aquí vamos a dar donde dice continuar, vamos a dar donde dice salir, vamos a dar donde dice salir, vamos a salir, entonces aquí vamos a dar donde dice más tarde, vamos a dar aquí donde dice acepto, aquí vamos a dar donde dice omitir, aquí vamos a dar donde dice no gracias, aquí vamos a dar donde dice más tarde, aquí vamos a dar donde dice más tarde, otra vez más tarde, y vamos a dar aquí donde dice habilitar y continuar, aquí vamos a dar en más tarde, aquí vamos a dar en más tarde, vamos a poner configurar como dispositivo nuevo, aquí vamos a dar en probar gestos, aquí vamos a dar en más tarde, aquí vamos a dar en más tarde, aquí vamos a dar donde dice finalizar, ahora vamos a dar acá donde dice siguiente, y puedes ver que ya estamos dentro de nuestro dispositivo Huawei P40 Lite, amigos, fue un proceso muy fácil, entonces ahora acá vamos a irnos donde dice datos biométricos y contraseña, y puedes ver que acá si ponemos contraseña de bloqueo de pantalla, acá vamos a poner nuestro código, o si queremos poner otro tipo de bloqueo, o damos donde dice cambiar método de desbloqueo, entonces acá si queremos poner un PIN, o un patrón, o una contraseña, o un PIN, lo que queramos, espero de que no se olviden otra vez de lo que van a poner, para que no tengan que hacer otra vez este restablecimiento, establecimiento, y pierdan toda su información, aquí como tal, aquí vamos a cerca del teléfono, y puedes ver que aquí está el modelo exacto, el modelo exacto de nuestro Huawei P40 Lite, así que amigos, esto es todo, si no te has suscrito a este canal, que esperas, activa la campana, para que YouTube te nosifique sobre todos los videos los cuales estaré subiendo, a este canal, el cual es DAJOSELFUL, además regálame un like, deja un comentario positivo, así que amigos, ya si deseas invitarme a un café, o a un helado, en la descripción de este video, te dejaré mi cuenta Paypal, para que me hagas una donación, si así lo deseas, así que amigos, esto es todo, en otra ocasión, nos veremos con un nuevo video, y ya si te quedó en cuenta de Google, tendrás que hacer otro proceso, para poder acceder a tu dispositivo, en este caso, este no se encontraba con una cuenta de Google, o FRP, activa, así que tuvimos éxito, y suerte, con este dispositivo.